El Príncipe Harry está en una misión de reconciliación, pero ¿es misión imposible? Camilla se atragantó con su té cuando Harry le ofreció una rama de olivo. Los expertos coinciden en que el Príncipe Harry debe renunciar a algo si quiere reunir a la familia real. Como argumentó la ex-editora de Vanity Fair, Tina Brown, durante una aparición en Lorraine, si el Duque de Sussex se toma en serio lo de arreglar las cosas, debe reconsiderar la publicación de sus próximas memorias. Brown dijo en el programa, A menos que renuncie a su libro y a los documentales y entrevistas reveladoras, no puede haber confianza. Creo que si lo hace, puede haber un camino. Sus comentarios se hicieron eco de los de sus compañeros expertos en la realeza, Richard Fix Williams y Phil Dampier, que informaron previamente a Daily Mail que posponer o incluso cancelar su lanzamiento podría demostrar la lealtad de Harry a la monarquía. Como señaló Fix Williams a Daily Mail, si se publicara, si tuviera algo sensacionalista sería de mal gusto. La mayor preocupación es cómo manejará Harry la difícil relación que mantiene con su madrastra y reina consorte, Camilla. Según The Sun, el Príncipe prometió dar una descripción totalmente veraz y honesta de su vida en el libro. Esto hace preguntarnos si se dedicará a criticar a Camilla. La biógrafa de la realeza, Angela Levin, llegó a declarar a Talk Radio, Cualquiera que sea, alguien está diciendo que va a atacar a Camilla y hacerla responsable de su salud mental y de cómo le robó su padre a su madre. Aunque parece que Harry sí trató de enmendarse, pero Camilla reaccionó mal. Se sabe que Harry y su madrastra tienen una relación algo problemática. Y cuanto más mayor se hace el duque de Sussex, menos probable es que reglen las cosas entre ellos. En el podcast Pod Save the Queen, la experta en realeza, Ingrid Seward, sostuvo que Harry no tiene un gran respeto por Camilla. Seward también añadió, «Harry no está interesado en desarrollar una relación con su madrastra en esta etapa de su vida. Al parecer, la pareja estaba bien al inicio, y la reina consorte se esforzaba por no forzar a Harry ni a su hermano, el Príncipe William. Pero con los años, las cosas se agriaron. Y ahora, un nuevo informe sugiere que el duque de Sussex trató de arreglar las cosas, pero Camilla no está interesada». En un extracto de su libro, The New Royals publicado en Vanity Fair, la experta en realeza, Kathy Nicholl, reveló que un amigo de la familia le dijo que Harry hizo un esfuerzo para resolver sus problemas. Según el extracto, la persona explicó a Nicholl, «Harry fue con abrazos y las mejores intenciones, y dijo que quería aclarar las cosas. De hecho, sugirió que utilizaran un mediador para intentar arreglar las cosas, lo que hizo que Carlos se quedara algo perplejo y que Camilla balbuceara en su té». Sin embargo, la reina consorte se negó a involucrar a una parte externa, tachando la idea de ridícula y afirmando que tenían que resolverlo en familia o no hacerlo. Aunque los fans estaban encantados de ver a los Fat Four de nuevo juntos, la salida de William y Harry después de la muerte de la reina fue presuntamente más incómoda de lo que parecía. Como informó Daily Star, el Príncipe de Gales se puso en contacto con su hermano menor a través de un mensaje de texto para asegurarse de que él y Meghan Markle estarían ahí para acompañar a William y a su esposa Katherine Middleton mientras saludaban a los dolientes en el castillo de Windsor. Fue un momento importante para los observadores que creían que por fin podría haber mejoría en la relación de los hermanos. Tristemente, un informante reveló a People que fue una situación incómoda y emocionalmente difícil para todos. El informante dijo al medio, A las dos parejas se les resultó difícil, tenían un espíritu estoico de salir adelante por la reina. El cuarteto salió a saludar a los simpatizantes, en lo que muchos vieron como un símbolo necesario de unidad renovada. Tristemente, aún queda mucho por recorrer teniendo en cuenta los problemas que hay entre Harry y Camila. De hecho, según algunos expertos, la relación de Meghan y Harry con la realeza está a punto de empeorar ahora que Carlos es el rey. ¡Gracias!